Hola queridos amigos, en este día vamos a celebrar con Cristovisión y en mis redes sociales una gran celebración del Espíritu Santo. Empieza el sábado y termina el domingo, la gran fiesta de Pentecostés. Por eso los quiero invitar a que participemos y nos abramos a la acción del Espíritu Santo, la súplica de Jesús, que los cuides de este mundo y cómo nos va a cuidar de este mundo, por la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso los invito a que toda la programación de hoy estén muy pegados, para que sea la acción del Espíritu Santo la que derrame poderosamente esa efusión, que nos haga más valientes, más esperanzados, más dispuestos a enfrentar esta situación desde Dios y a continuar adelante con la gracia de su Espíritu. Señor, danos tu Espíritu Santo, ya que en este día vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, este fin de semana, acompáñanos en Ilumina Tu Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que reenvíes este video y a que estés muy pendiente de Cristovisión y de Padre Ramón en las redes este fin de semana.